Hola, soy Facu. Hola, me llamo Juan Martín. Hola, soy Vicky. Hola, soy Lusiones. Y estoy haciendo MisaCAP acá en la biblioteca. Y lo que puedo decir es que me llevé de esta experiencia, aparte de la experiencia laboral. Y la verdad lo que más me llamó la atención es aprender sobre todo el trasfondo que incluye ser bibliotecario, trabajar en una biblioteca. Y la verdad me llevo una muy linda experiencia de lo que es el mundo del trabajo. Veo lo importante que es llegar a horario. Porque no se basa nada más en buscar un libro y llevarlo, sino que todo tiene como una tarea de gestión. Estuve en un ambiente muy lindo. Lo importante es que te lleves bien con los demás. Es mucho trabajo en equipo, aprendes un montón de cosas. Nunca te quedas quieto, siempre necesitas 10 millones de tareas a la vez. Tanto en la coordinación, en la administración. Fue una muy linda experiencia. Y también aprendí mucho sobre la importancia de la responsabilidad. Aprendí nuevas terminologías y me ha dado un montón de experiencia. Disfruté esta biblioteca.